que realmente tiene unos puntos muy interesantes. Entonces, vamos a ver de la soya, que es el alimento que nosotros hemos trabajado más durante 15 años. Nada más les voy a mostrar una diapositiva que nos ha tomado varios años estudiarla y vean que tanto el patrón de aminoácidos de esta leguminosa como si son isoflavonas, va a tener un efecto muy importante en el páncreas, disminuyendo la secreción de insulina. Esto va a ocasionar que disminuya este factor de transcripción denominado SRBP1. ¿Qué son los factores de transcripción? Acuérdense que podríamos decir desde el punto de vista de nutrición son los sensores de los nutrimentos en el interior de las células. Y este SRBP1 es muy importante porque está involucrado en la regulación de la síntesis de ácidos grasos. Y vean que cuando se consume soya, disminuye este factor de transcripción, pero también disminuye la expresión de genes de enzimas involucradas en la síntesis de ácidos grasos como la sintasa de los ácidos grasos, la enzima amálica, la esteroílico enzima de saturasa, la delta 5 y la delta 6 de saturasa. ¿Y esto qué me trae como consecuencia o qué beneficio tiene en el hígado? Vean ustedes que esto significativamente disminuye la concentración, el depósito de lípidos en el hígado y que nos ayuda a disminuir el hígado graso, la formación de hígado graso en el hígado. Y recuerden, como les comentaba, el 60% de las personas con obesidad tiene hígado graso y que un cambio en el tipo de proteína podría ayudar a la disminución de este hígado graso. También vemos que la soya, principalmente algunas de las isoflavonas, como la genisteína, activa esta proteína que es la MPK, que está involucrada, es un sensor de energía y aumenta la oxidación de ácidos grasos, principalmente en el músculo, disminuyendo la resistencia a la insulina. Y por otra parte, vean ustedes que también juega un papel muy importante en el tejido adiposo, donde disminuyen las concentraciones de triglicéridos y entonces el tejido adiposo puede manejar esta cantidad de triglicéridos y no hay necesidad de que se vayan de regreso al hígado. Otro de los alimentos que hemos utilizado es la semilla de chía. Esta es una semillita que ya la venían consumiendo de los aztecas. Vean ustedes que aquí el análisis cromatográfico que le hemos hecho al aceite de la semilla de chía tiene una alta proporción de ácidos grasos omega 3 a comparación de otro tipo de aceites. Y vean, este es su mecanismo de acción. En nuestro grupo hemos estudiado aproximadamente por 15 años el área de la nutrigenómica que nos ayuda a conocer los mecanismos de acción de los nutrimentos. Y esto es muy importante. Ya sabemos que los ácidos grasos omega 3 por medio de su transportador van a actuar. Los alimentos pueden regular diferentes genes. Vean ustedes aquí que por una parte inhibe al factor de transcripción SRBP1 que disminuye la lipogénesis y por otro lado activa este factor de transcripción PIPAR alfa que está involucrado en la oxidación de esos ácidos grasos. Entonces quiere decir que este consumo de este tipo de ácidos grasos nos puede ayudar a que en la mitocondria se oxiden más rápidamente estos ácidos grasos si no se acumulen. Ahora, uno de los alimentos también que recientemente hemos empezado a estudiar es el nopal. Recuerden que el nopal solamente aporta 27 kilocalorías por 100 gramos. Tiene compuestos como ácidos fenólicos, flavonoides, vitamina C, betacarotenos, fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, todos estos compuestos que ven aquí, estos grupos hidroxilo que tienen los betacarotenos, la vitamina C y estos polifenoles ayudan a atrapar las especies reactivas de oxígeno, tienen actividad antioxidante. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comparamos, obviamente, si ustedes van a la literatura quieren comparar cómo está la actividad antioxidante del nopal con respecto a otros alimentos, pues nadie sabía. Entonces, sabemos ahora actualmente que el nopal tiene actividad antioxidante más alta que las manzanas, que las fresas. Entonces, es una muy buena opción. Nuestra pregunta aquí era, ¿esta fibra soluble que tiene el nopal nos podría servir para regular la microbiota o podemos considerarla como prebiótico? Entonces, vamos a ver qué es lo que hicimos. ¿Por qué lo podemos considerar al nopal como un alimento funcional? Vean ustedes que tiene un índice glucémico bajo y también insulinémico bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo consumo al menos 50 gramos de hidratos de carbono disponibles provenientes del nopal, vean ustedes aquí que van a aumentar las concentraciones de glucosa durante el posprandio, pero no mucho en comparación con nuestro alimento control, que son 50 gramos de glucosa o 50 gramos de pan blanco. Entonces, por eso se considera que tiene un índice glucémico bajo. Y aquí, muy importantemente, vean ustedes que no solamente se disminuyen los picos posprandiales de glucosa, sino también de insulina. Entonces, por eso tiene un índice glucémico e insulinémico bajo y por esta razón se puede consumir ampliamente para las pacientes con diabetes tipo 2 para que controlen significativamente sus picos posprandiales de glucosa. Mantiene bajas las concentraciones de la incretina GIP. Esto nos llamó mucho la atención, es la primera vez que hay una información sobre esto. El GIP es una incretina que se encuentra en el intestino y está involucrado en la regulación de la secreción de insulina. Entonces, vean ustedes, cuando yo como una dieta típica con hidratos de carbono, cómo aumenta GIP. Sin embargo, cómo se mantienen las concentraciones de GIP muy estables después del consumo de nopal. Sin embargo, no vimos gran cambio en GLP. Tiene actividad antioxidante, disminuye los picos posprandiales. Aquí vean ustedes, esto es una curva típica de glucosa con un paciente de diabetes tipo 2. Cómo están los picos posprandiales de glucosa después de que consumen un desayuno alto en hidratos de carbono. Sin embargo, cuando se incluye el nopal en su dieta, vean cómo disminuyen significativamente los picos posprandiales por debajo de 135 miligramos por del litro, como los piden los grupos de vigilancia en diabetes en Europa y en Estados Unidos. Y, interesantemente, no solamente en los pacientes con diabetes tipo 2, sino también en los sujetos sanos. Claro, obviamente no, las concentraciones de glucosa no son tan altas en el ayuno ni en el pospandio, pero aún así evitan los picos posprandiales de glucosa. Ahora, vean ustedes aquí, este es un modelo que originamos de obesidad inducida por dieta con una dieta alta en hidratos de carbono, colesterol y azúcar en el agua. Vean este nuestro grupo control y vean cómo el grupo obeso empieza a aumentar las concentraciones de glucosa, de triglicéridos, de colesterol y de colesterol LDL. Sin embargo, la inclusión del nopal en la dieta de estos animales obesos empieza a bajar la glucosa, los triglicéridos, el colesterol y el colesterol LDL. Y vean ustedes, aquí les tomamos una curva de tolerancia a los animales. Este es el grupo control, el amarillo. Y vean ustedes aquí cómo es el grupo obeso, tiene ya una intolerancia a la glucosa, sin embargo, la inclusión del nopal empieza a disminuir esta intolerancia a la glucosa, pero qué tal en este grupo morado si nosotros comemos bien y además le incluimos al nopal en la dieta, todavía baja significativamente la intolerancia a la glucosa. Ahora vean ustedes aquí, este también hallazgo nos interesó mucho, nos llamó mucho la atención, no esperábamos ver esto, este es un hígado típicamente de animales alimentados con una dieta alta en grasa saturada, hay vacuolas lipídicas en el hígado, ven ustedes típico de una esteatosis hepática, sin embargo, después del consumo de nopal por un mes empieza a disminuir significativamente la esteatosis hepática y aquí aunque no se ve muy bien por los contrastes utilizamos un indicador de la inflamación como es el TNF-alfa, esto todo lo que ven ustedes aquí como negro es café, donde nos indica que realmente hay una gran inflamación en el hígado, sin embargo, empieza a disminuir esta inflamación con la adición del nopal en la dieta. Ahora, con respecto a la microbiota, queríamos ver si realmente como les mostré la fibra soluble insoluble en el pal pudiera tener un efecto importante en la microbiota. Entonces, vean ustedes, estos son los cinco filas principales y vean que aquí esta es la dieta control, como hay un aumento de los bacteroidetes y durante la obesidad inducida por dieta empieza a disminuir esto significativamente, también las actinobacterias y vean también que hay un aumento significativo de los firmicutes. Pero, ¿qué pasa con ya más filas? El estudio anterior, esto que les mostré aquí, lo hicimos con PCR en tiempo real, porque todavía no teníamos la tecnología, sin embargo, ahora ya lo podemos hacer con secuenciamiento por MySequence, por Illumina, que nos arrojó una información muy interesante. Vean aquí la dieta control, como que existe un equilibrio entre los que son los firmicutes y los bacteroidetes. Vean ustedes, ¿qué pasa durante la obesidad? Empiezan a predominar los firmicutes y disminuyen los bacteroidetes, pero vean ustedes, ¿qué pasa cuando yo le añado el nopal en la dieta? Empieza a haber mayor diversidad de bacterias con respecto a los de dieta alta en grasa saturada y azúcar en el agua, que eso nos llamó la atención, solamente un alimento es capaz de modificar significativamente las filas de la microbiota. Ya cuando nos vamos a la clase, vean ustedes aquí, muy interesante, cómo hay una disminución, por ejemplo, aquí en la dieta alta en grasa de las bacteroideas y aquí cómo se empiezan a recuperar los alimentos que consumimos, que consumieron en la dieta en la parte de la dieta Si ya nos vamos a la especie que nos da realmente todo este secuenciamiento, un gran número de especies bacterianas, vemos aquí qué pasa con la dieta alta en grasa, interesantemente aumenta, no me voy a poner con detenimiento a ver todas las especies, pero vamos a ver las que predominaron más, vean aquí que está significativamente aumentada la fecal bacterium en los animales que fueron alimentados con dieta alta en grasa saturada, sin embargo, cuando se incluyó nopal en la dieta, la fecal bacteria, me imagino que es esta, pero casi ya no se ve y empieza a haber un aumento significativo en la diversidad de las bacterias, acuérdense que el aumento de la diversidad de las bacterias nos indica más un intestino más saludable. Ahora, qué pasa, se ha dicho que durante la obesidad ya se considera como un estado crónico de inflamación y qué es lo que pasa durante la obesidad hay un predominio de bacterias gran negativas que van a producir este lipopolisacárido, este lipopolisacárido al atravesar el epitelio intestinal, pues va a ocasionar inflamación en el hígado, tejido adiposo, hipotálamo y en el músculo. Entonces, lo que hicimos fue medir este lipopolisacárido en el suero de estos animalitos. Vean ustedes, aquí en la dieta control, que comen adecuadamente, que llenan el requerimiento de todos los nutrimentos, vean el lipopolisacárido casi es cero. Sin embargo, aquí tuve que cortar la escala en tres porque durante la obesidad inducida por dieta aumenta hasta cinco mil nanogramos por mililitro el lipopolisacárido, disminuye, pero vean ustedes aquí muy interesante cómo empieza a disminuir solamente con la inclusión del nopal y qué pasa si la alimentación es correcta y además añadimos nopal en la dieta, este lipopolisacárido casi alcanza los valores normales. Entonces, es muy importante que los alimentos consideren ya más el consumo de alimentos que puede tener un efecto muy importante en la disminución de la inflamación. Ahora, ya que hicimos todo este estudio que tenemos que estudiar todos los alimentos por separados, utilizar mucho la parte de la nutrigenómica para conocer los mecanismos de acción de cada nutrimento o alimento que vamos a utilizar, la siguiente pregunta era ¿se puede desarrollar una estrategia dietaria con alimentos funcionales y prebióticos para combatir o controlar el grave problema de obesidad en la población mexicana? Entonces, utilizamos la combinación de todos estos alimentos. Acuérdense que es muy importante que tengamos la evidencia científica. Aquí ya publicamos el efecto que tiene cada uno de los alimentos. Entonces, utilizamos aquí la semilla de chía porque es rica en ácidos grasos omega 3, la proteína de soya por sus isoflavonas y su patrón de aminoácidos, su efecto actiperinsulinémico, al nopal por sus polifenoles, la pectina y el musílago, a la avena por sus beta-glucanos y a la inulina de agave que es principalmente de Guadalajara. Esto es muy importante que nuestro grupo hemos tratado de ir incluyendo alimentos de origen mexicano para darle un valor agregado a estos alimentos y también poder ayudar al productor mexicano. Entonces, vemos que ya sabemos que todos estos alimentos pueden regular importantemente disminuyendo los genes lipogénicos, disminuyendo también el estrés oxidativo y aumentando la oxidación de ácidos grasos. Queríamos ver cómo se modificaba esto en la microbiota. Entonces, vamos a ver, esto lo han estado viendo durante la mañana, pero recuerden que uno de cada dos mexicanos mayores de 20 años presenta síndrome metabólico. Es una cifra muy alarmante, pero ¿qué es el síndrome metabólico? Es la presencia de tres de todos estos factores. Hiperglucemia, hipertensión, resistencia a la insulina, bajas concentraciones de colesterol HDL, hipertrigliceridemia. ¿Y por qué era importante tener una intervención en estos pacientes con síndrome metabólico? Porque estos en un futuro van a presentar enfermedad cardiovascular y o diabetes tipo 2. Entonces, por eso era muy importante tener una intervención. Ahora, ¿cómo evaluar un alimento funcional en humanos? Nosotros tenemos que seguir todos los lineamientos y regulaciones de organismos nacionales e internacionales. Deben ser estudios clínicos controlados, aleutilizados, doble ciego, utilizando placebos. Entonces, aquí utilizamos tres grupos, estudiamos tres grupos, sujetos sanos, que cada día nos cuesta más trabajo encontrar sujetos sanos, sujetos con síndrome metabólico y sujetos con obesidad tipo 3. Entonces, a ellos les dimos una primera estrategia como lo pide el ATP3, el programa del ATP3 para ayudar en el colesterol, que es una dieta baja en grasa saturada y colesterol, y la segunda estrategia que fue la dieta baja en grasa saturada y alimentos funcionales. Entonces, vamos a ver aquí qué encontramos, hacemos una curva de tolerancia a la glucosa antes y después de la intervención detaria. Entonces, vamos en este semáforo, indican los verdes son los sujetos sanos, los amarillos con síndrome metabólico y los rojos con obesidad. Entonces, vean ustedes que esta es su visita 1 del paciente con obesidad mórbida, cómo está su curva de tolerancia a la glucosa y cómo baja significativamente esta intolerancia después de la intervención dietaria, vemos aquí en amarillito los pacientes con síndrome metabólico también empiezan a bajar sus concentraciones de glucosa y muy interesantemente este tipo de estrategias también tuvo un efecto muy importante en los sujetos sanos, disminuyendo las concentraciones de glucosa. Entonces, esto nos ayuda también a mantener nuestra salud. Vean qué pasa con la insulina, todavía no acabamos de terminar este estudio, sigue en camino para incrementar la N, pero ya empezamos a ver una disminución en las concentraciones de insulina en los pacientes con obesidad tipo 3, en los pacientes con síndrome metabólico y también interesantemente en los sujetos sanos. Vean ustedes qué pasa con los triglicéridos, empiezan a bajar significativamente los 15 días con la dieta baja en grasa saturada y después empiezan a bajar más ya con la intervención y la dieta baja en grasa saturada, tanto en sujetos con obesidad mórbida y síndrome metabólico. Vean ustedes aquí las concentraciones de leptina, los valores normales aproximadamente son de 12 nanogramos por mililitro, sin embargo, vean en los sujetos con obesidad mórbida alcanzan valores cercanos a 100, sin embargo, después y que la leptina se ha asociado con un aumento en el tejido adiposo, vean ustedes cómo ya empieza a bajar las concentraciones de leptina en el síndrome metabólico también, inclusive en los pacientes en los sujetos sanos ya empieza también a bajar ligeramente las concentraciones de leptina y también empezamos a ver ya disminución significativa de las concentraciones de colesterol. Ahora también vemos cambios importantes, aunque ustedes vean que realmente esta escala es pequeña, recuerden que una disminución en el 1% de la hemoglobina glucosilada disminuye el 21% de muertes por diabetes y el 14% de infarto al mercado. Entonces, empezamos a ver en sujetos con obesidad mórbida y síndrome metabólico una disminución de la hemoglobina glucosilada y aquí muy importantemente en la resistencia a la insulina, vean ustedes que los valores normales de resistencia a la insulina del índice HOMA debe de ser menor de 2.5 y ya cuando es más de 2.5 ya se considera resistencia a la insulina. Vean ustedes cómo están los sujetos con obesidad mórbida con HOMAS de arriba de 17, sin embargo, después de la intervención dietaria ya se empiezan a normalizar, esto lo vimos muy bonito, muy claro en los pacientes con obesidad mórbida, aquí tenemos los de síndrome metabólico y más abajo tenemos a los sujetos sanos. Ahora, ¿cómo está la inflamación en estos sujetos? Como les decía, durante el desarrollo de la obesidad hay un desequilibrio de las bacterias, aumentan principalmente las bacterias gran negativas, estas entran, el hipopolisacárido de estas bacterias entran y estimulan el desarrollo de inflamación en el intestino, en el tejido adiposo y en el hígado. Entonces, vimos, medimos las concentraciones de este lipopolisacárido en los sujetos con obesidad mórbida antes y después de la intervención y vamos viendo cómo va disminuyendo el lipopolisacárido que nos indica un estado de inflamación, también los vemos en los sujetos con síndrome metabólico que va disminuyendo más significativamente este lipopolisacárido. Ahora, ¿qué pasa con los ácidos grasos de cadena corta? Recuerden ustedes que los polisacáridos, toda la proteína de origen vegetal, fibra soluble e insoluble en la presencia de la microbiota intestinal, pues va a dar lugar al propionato, al butirato y al acetato. Y vean ustedes aquí, estos son resultados muy recientes, vean cómo los sujetos sanos tienen menores concentraciones de ácidos grasos de cadena corta, los de síndrome metabólico empiezan a aumentar y los sujetos con obesidad mórbida empiezan a aumentar más los ácidos grasos de cadena corta que nos indican mayor extracción de energía. Vean ustedes aquí individualmente cómo están el acetato, el propionato y el butirato en los sujetos sanos, ya en los ácidos grasos de cadena corta individuales y cómo van aumentando durante el síndrome metabólico y la obesidad mórbida. Ahora, nosotros estamos todavía en el proceso del secuenciamiento de los resultados, pero estábamos interesados en medir dos bacterias muy importantes, el bacteroide estetomicron, porque esta bacteria tiene aproximadamente 300 genes involucrados en la fermentación de ácidos de polisacáridos y entonces por eso decidimos medir este y vean ustedes aquí en los sujetos sanos cómo empieza a aumentar en el tiempo basal y después de su intervención dietaria y empiezan a aumentar este bacteroide estetomicron, entonces quiere decir que todos estos alimentos que estamos incluyendo pueden estimular la actividad de esta bacteria, también en el síndrome metabólico y también en los sujetos con obesidad mórbida y también estamos interesados en esta otra bacteria que es aquermancia musinifila esta bacteria es muy interesante vean ustedes aquí la aquermancia musinifila se encuentra en la parte de la mucosa intestinal y una de las características de esta bacteria es que secreta estas musinasas y estas musinasas van a estar degradando todos los polisacáridos el moco de aquí de la mucosa y va a dar lugar a la formación de olisacáridos entonces vean ustedes aquí qué pasa con la aquermancia musinifila acuérdense que cada un individuo va a responder de diferente manera pero vemos aquí como los sanos hay individuos que aumentan rápidamente su aquermancia hay otros que están más homogéneos en los de síndrome metabólico vemos mucho pero ya en los pacientes con obesidad mórbida no vemos tanto este cambio entonces cuál es la efectividad de una dieta individualizada para una enfermedad de población específica vean que estos sujetos con síndrome metabólico en la primera intervención le quitamos 500 kilocalorías a su dieta y seguimos las regulaciones del ATP3 empiezan a disminuir los triglicéridos el índice de masa corporal la circunferencia de cintura y ya en la segunda intervención con este portafolio a base de estos alimentos funcionales empieza a disminuir el colesterol la leptina la resistencia a la insulina muy importantemente la hemoglobina la iclocilada el hipopolisacárido hay una modificación de la microbiota y también una disminución de la inflamación entonces está para concluir vean lo que pasa durante el consumo de una dieta alta en grasa saturada y azúcar hay una disbiosis desequilibrio de las bacterias principalmente de las gram negativas que van a hacer que aumente este lipopolisacárido este que es lo que hace que me va a ocasionar inflamación intestinal crónica ya no dio tiempo pero hemos visto toda esta parte del cerebro que aumenta el estrés oxidativo y el daño cognitivo también hay aumento de la inflamación de la leptina y de los triglicéridos un aumento de la lipogénesis disminución de los ácidos grasos aumento de la esteatosis y disminución de la sensibilidad de la insulina y que pasa cuando nosotros empezamos a incluir una estrategia dietaria vean ustedes que ya hay modulación de la microbiota empiezan a aparecer otro tipo de bacterias como la quermansia al bacteroides disminuye las concentraciones de este lipopolisacárido y hay una mejor salud del intestino disminuyendo la inflamación en el cerebro tejido adiposo e hígado entonces ya por último quisiera darles las gracias a nuestros patrocinadores y a todo el equipo que está trabajando en este equipo en este proyecto de la microbiota muchas gracias aplausos gracias